Hola, hola, hoy les traigo un mini jaúl de papelería que ocuparé para este regreso a clases. Y ahora sí, continuemos. Como podrán ver, fui a la papelería Adosa, que está muy cerca de mi casa. Me encantó estar ahí. Encontré lo que necesitaba y pues me traje más de lo que ocupaba, ¿verdad? Como siempre, pues me fui directamente hacia los plumones, que es lo que más quería ver. Ahora sí, como vemos, pues traté de conseguir unas hojas blancas, que son necesarias siempre. Unas hojas de colores, que pueden ver. El rosa, el rosa me encantó, por eso traje un paquete de rosa. Igual traje unas hojas para las carpetas, que son rayadas y unas blancas, por si las llevo a necesitar para mis apuntes. También conseguí unas folders, que pues en mi escuela los necesito mucho. Y unas tres libretas, porque pues casi no ocupo demasiadas. Y una chiquitita, me encantó esa, por eso la traje. Está bien bonita, por eso. Y pues como mi bullet ya se está acabando, pues decidí comprarme otra libreta. Pues no era tanto necesario el gramar, pero pues me encantó cómo está diseñada. O sea, porque de todo modo les pongo una hoja para forrarlas y así para que nosotros pase el marcador o lo que sea. Me encantó, la verdad. Ahora sí pasemos a la siguiente bolsa, que está lo más interesante. También conseguí un papel kraft para diseñar mis apuntes. O sea, que a veces necesito un poquito de textura o algo así. Estaba muy grueso la verdad. No sé cómo lo voy a hacer, pero me encantó. Pues como verán, conseguí unas tijeras y unos pegamentos, que es lo básico que debo tener. Igual conseguí unas cintas, que amo las cintas, la verdad. En las cintas coach no sé para qué se pueden necesitar, pero por cualquier emergencia. Igual conseguí esta cinta doble, que me encanta muchísimo. Y ustedes se preguntarán por qué, pues con ella hago mis stickers. O sea, con el dibujo que haga, le pego a esa cinta, como tiene doble función, pues se puede ocupar como para hacer papel de stickers. O sea, porque tiene doble cara, que pegamento y todo eso. Y por eso me encanta muchísimo esa cinta. También conseguí el otro tipo de cinta, que es el cinta papel o cinta mastic. También me gusta mucho para decorar mis apuntes, los uso a veces como un nuevo washi tape de dibujo, así, algo así. Cuando ocupo, no sé, colores cafés y todo eso. Lo ocupo demasiado. Como verán, la cintita no puede faltar, la cinta chiquita. Pues también la conseguí ahí. Y pues obviamente mis washi tapes no podían faltar, las vi en la promoción, en tres pesos cada una. Y pues estas son las que mucho, o sea, me encantan demasiado. Pues ahorita les muestro cómo son. Escogí una con diseño y dos así colores sólidos, que es el color favorito mío, el rosa y el azul pastel. Bueno, mi color favorito es el azul pastel. Después, pues también compré los borradores, que son necesarios obviamente. También conseguí un pote de silicón frío, pues o por cualquier cosa. Y pues los lápices también, que son muy necesarios. Igual unas plumas porque pierdo demasiadas, la verdad. Pierdo y pues conseguiré una vez el paquete. También conseguí otro tipo de plumas, que pues me encantaron. Y dije, pues es hora de probarla. A ver qué tal, qué tal rayan, qué tal funcionan. Si son, pues manejables. Porque con algunas no me siento tan cómoda al escribir. Y pues ahorita las probamos, de hecho. Como lo pudieron ver, pues sí me encantaron. La verdad, son muy cómodas. Y pues a ver qué tal. La, conseguí otro distinto de plumas, que son como más finas. Y pues dije, a ver también si son finas. Porque a veces, pues engañan. Y dije, vamos a arriesgarlos a conseguirlas. Cuando lo estuve probando, pues pude comprobar de que sí son finas. O sea, sí es como lo decía el empaque. Así que sí las recomiendo. También conseguí una cajita que tiene las, unos clips y una sujeta papeles. Si es necesario. Ahí estaba batallando para abrirla, la verdad. Estaba mensa, no pude ver que tenía una cinta, pero bueno. Como les muestro, me encantaron mucho. Son colores pasteles. Unas mini sujeta papeles y unas grandes sujeta papeles. Y unos clips. También encontré unos, estos stickers. Estaban baratísimos. En dos pesos, la verdad. Me encantaron muchísimo. Ya he conseguido estos y los he conseguido en trece pesos. Y pues ahí estaban en dos y dije, aprovechar. Igual conseguí estos, que son unos circulitos. Que nada más es necesario de, pues colorearlos con un marcador y ya. Para decoraciones. También me conseguí esta tabla con un clip, o sea, para sujetar mis hojas y todo eso. Para realizar mis apuntes. Porque anteriormente estaba ocupando esta libreta. Y pues la tengo muy rayada. Y no, pues esta libreta no es para eso. Y a veces batalló mucho. Entonces conseguí este tipo para escribir y así. Y pues conseguí mis plumones porque ya no lo tenía. O sea, los plumones sí los tengo. Pero se está acabando ya. La tinta se está descostando mucho. Y pues dije, a la hora de aprovechar conseguir una escrayola. Porque la verdad, tampoco no había tenido una escrayola. He conseguido otros tipos de plumones. Y dije, es mi oportunidad y aproveché. Me encantaron muchísimo, la verdad. También conseguí unos plumones de la marca Paper Mate. Y también me encantaron. Me encantaron demasiado. Porque venían unos colores pastel. Justo para mis apuntes de que a veces quiera hacer un degradado o algo. Pues me encantaron mucho. Ahorita les traigo la muestra de cómo lo hice el color rosa y el color azul pastel. Que son mis favoritos, la verdad. Desde que los vi me encantaron. Y como verán, también conseguí la escrayola de doble punta. Que son ocho piezas. Y obviamente, como son doble punta, 16 colores diferentes. Que viene punta fina y punta pinza. Me encantaron muchísimo. Porque tampoco, o sea, sí había tenido dos puntos de pensar. Pero pues no sabía un lettering. Y ahora que ya tengo más o menos ya experiencia con un poque. Pues ya me siento más feliz de poder usar los dos. Y usarlos correctamente. Porque no tiro a rinar esos pulmones. Que son muy valiosos. Obviamente, ustedes no entenderán. Una cosa que me encanta de la marca Crayola es que atrás de su empaque traiga un tip para saber, por ejemplo, si se te olvidó de dejar un marcador destapado o algo. Pues este, como pueda solucionarlo. Porque sí, obviamente sí, aún tiene tinta. Ahora sí, terminamos con este mini haul de papelería. Pues para el regreso a clases y algunas cositas para mi bullet journal. También pues les invito a suscribirse a mi canal y activar la campanita para recibir notificaciones cuando suba algún video. Y también les dejo mis redes sociales para que me sigan por si quieren saludarme o algo. Estoy disponible. Nos vemos en un próximo video y hasta luego.